Debajo de las algas muertas, los sargazos se concentran peces, especies que los tiburones corretean. No pasa nada, esto es normal. Tuvimos un avistamiento hoy enfrente del cementerio del de Cameron San Luis. Es normal este tiburón por esta zona, ese es el gris de arrecife, no es el tigre, no es peligroso para el humano. Este es solo como pececitos y siempre ha estado por aquí en lo personal. Un día casi me coge uno por andar pescando. Ellos están detrás del pescado, no de nosotros. Relax. Chao.